La noto como muy conmocionada. ¿Esto tiene que ver con la promesa de la posibilidad de tener su casa? Sí, sí. Sí, porque yo estoy enferma hace 25 años de diabetes, ya me atacó a los huesos. Estoy pagando un alquiler, no me alcanza para comer. Y mi marido tiene problemas en las rodillas. Trabaja igual, pero no puede andar casi. La idea de ustedes es, si les dan las tierras, poder hacer su casa. Haceme mi casa, me están cobrando mucho de alquiler. ¿Cuánto paga hoy de alquiler? Estoy pagando ahora 30 mil pesos. ¿Una habitación? No, es una habitación, es un comedor grande que se llueve, las piezas se llueven, dos piezas que son chiquitas, y el baño también se llueve. ¿La única alternativa? Es la única que conseguí, me tuve que meter porque estaba en la calle, estábamos con mi marido. Y la verdad que es una emoción, ojalá, ojalá que se lo dé un poco. Gracias. 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 Gracias.